¡Suscríbete al canal! 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 O bien, si te estás cansando, lo que sea, podés meter esas últimas repes ahí, pero bueno, los quiero matar con tanta información, acuérdense del tema de la cintura, la cantidad de series, que es una de las cosas más importantes para estar desarrollando bien lo que son los hombros, tratar de darle más prioridad si estás desarrollando los hombros. Y básicamente eso, tratar de cuidarlos a largo plazo, porque te los terminas reventando a largo plazo, no a corto plazo, entonces uno no se da cuenta, pero con esas pequeñas cosas termina haciéndole mal a los fucking hombros. Así que eso, comenta abajo de qué otra cosa te gustaría que hable, ya voy a hablar de cómo desarrollar los fucking pechos, que ya lo estuvieron preguntando, pero si tenés otras preguntas que sea, por favor, comenta abajo y eso, así que así lo que pase. Gracias por ver el video.